Muy buenas tardes, amigos de Periódico Central, Mariana Salinas, les reporta desde, pues la veinticinco zona militar, justamente en estos momentos se lleva a cabo la jornada de vacunación contra la COVID-19 para que los adultos mayores de 60 años reciban la segunda dosis de la inmunización de Sinovac, esta vacuna se está dotando en las instalaciones del campo militar aquí en la ciudad de Puebla. Las aglomeraciones se registraron desde muy temprano y es que miles de personas, miles de adultos mayores acudieron desde muy temprano a esta zona pues para buscar la segunda dosis de la vacuna. El tráfico comienza desde el parque ecológico, muchos coches están estacionados desde desde los alrededores del parque ecológico y bueno, la fila de coches llega pues prácticamente desde el centro de la ciudad. en estos momentos, bueno, pues cientos de personas permanecen en a las afueras de la zona militar. y dicen que allá arriba. Esta es la calle doctor Gonzalo Bautista y bueno, pues es justamente donde la la da vuelta a la fila de adultos mayores que llegaron este once de mayo para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, así las largas filas este martes once de mayo. Este proceso de vacunación se está realizando simultáneamente en varios puntos de la ciudad. recordemos que desde hace unos días la Secretaría de Salud, bueno, pues anunció que comenzaría la jornada de vacunación únicamente para los adultos mayores que ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y bueno, pues la fila es bastante larga, abarca desde la entrada de la 25 zona militar a la altura de la calle Gonzalo Bautista, y avanza sobre esta avenida. Cientos de personas siguen a la espera desde muy temprano para recibir la vacuna contra la COVID-19. Aunque este proceso se está llevando simultáneamente en distintos puntos de la ciudad, bueno, pues en otros centros de salud, en otras clínicas que también fueron habilitadas como punto de vacunación, transcurren con calma, con muy poca afluencia, ya lo veíamos en la mañana en la clínica del IMSS San José. Había personas, pero la fila avanzaba con agilidad. Esta vez, pues bueno, todos siguen esperando desde muy temprano, aunque había horarios, o se habilitaron horarios esta vez para que asistieran los adultos mayores. Bueno, pues la fila sigue larga. Podemos ver que únicamente se separa un poco la fila en la calle Primera de Mayo y continúa por la Gonzalo Bautista. Vean nada más la cantidad de personas que llegaron este día. Muy buenas tardes. ¿Desde qué hora están aquí formados? Antes de la una. Antes de la una de la tarde. Muchas gracias. Y bueno, vean, aquí sigue la fila de personas. La Secretaría de Salud pidió que las personas acudieran en horarios, en horarios establecidos. El primer horario desde las ocho de la mañana hasta las once de la mañana tenía previsto atender y vacunar a los mayores, a los de once de la mañana a tres de la tarde serían vacunados las personas de sesenta a sesenta y nueve años y de seis de la tarde hasta de tres de la tarde hasta seis de la tarde las personas de setenta a setenta y nueve años. Sin embargo, pues vemos que llevan más de dos, tres horas de de retraso y es que bueno, muchas personas confiaron que este proceso que llevaría a cabo el ejército, pues sería un poco más controlado, más fluido. Sin embargo, bueno, pues ha resultado todo lo contrario, porque mientras en otros puntos los centros de salud están prácticamente vacíos, aquí pues la fila abarca más allá de la calle Primera de Mayo. Justamente, bueno, pues vemos que hay muchísima más afluencia que la primera jornada de vacunación para adultos mayores que se realizó hace un mes en el complejo universitario de la UAP. Bueno, pues aquí la organización es más caótica. Incluso en la mañana, bueno, pues hubo una persona a la tercera edad que fue atropellada por un por una unidad de transporte público debido, pues, a descuidos. Vean la cantidad de personas que han llegado este día. Muchos siguen incorporándose a la fila. Seguimos sobre la calle Dr. Gonzalo Bautista Castillo. Comienza desde la entrada de la 25 zona militar y, bueno, hasta acá avanza la fila. Todavía no se acaba. Aquí vemos algunos convencios informales. Estamos sobre la calle 5 de febrero y la fila sigue dando la vuelta. La fila sigue creciendo. Tráfico pesado en la zona. Unidades del transporte público. Personas que vienen a dejar a sus familiares. Bueno, pues, intentan llegar a la entrada lo más cerca de la entrada posible. Vamos a acercarnos aquí también. Muy buenas tardes, señora. ¿Desde qué ahora están aquí formados para recibir la segunda dosis de la vacuna? Ya no como a la una. Como a la una. Bueno, muchas gracias. Muchos de las personas que están formadas ya a esta altura llegaron desde la una de la tarde. Aquí podemos ver cómo avanza la fila. El tráfico es bastante pesado debido a que algunas personas quieren llegar lo más cerca posible de la entrada de la 25 zona militar. Sin embargo, bueno, pues, esto es un caos. La fila no termina. Todos quieren obtener la vacuna en este punto que la Secretaría de Salud habilitó. Más o menos estas personas llegaron cerca de la una de la tarde. Son las 3.25. Llevan más de dos horas de retraso y aún no han pasado. No, ya esperaron casi dos horas y media por la vacuna de la COVID-19. Vean, vean, este, la fila comienza en la entrada de la 25 zona militar. Avanza sobre la calle Gonzalo Bautista y avanza, da la vuelta en la 5 de febrero. Aquí vemos que, pues, muchos adultos mayores arriesgan su vida pasando entre los autobuses, entre los carros, para poder llegar o para poder salir de la 25 zona militar. Aquí se está aplicando la segunda dosis de la vacuna Sinovac. Buenas tardes. ¿A qué hora llegó para recibir la vacuna? ¿A qué hora empezó a formarse? Dos y media. Dos y media, gracias. Y, bueno, pues, así transcurre este proceso. La fila, como ven, casi llega al parque ecológico. Es cerca de un kilómetro lo que, o más de un kilómetro lo que las personas tienen que caminar para lograr entrar a la 25 zona militar. Aquí podemos ver cómo, pues, justamente avanza la fila. Miles de personas han llegado a este proceso de vacunación. Vean nada más la cantidad de personas. Y, bueno, prácticamente esta fila termina hasta el parque ecológico, en donde han comenzado a estacionar los coches y los adultos mayores tienen que caminar cerca de un kilómetro para llegar tan solo al acceso a la 25 zona militar. Los elementos del ejército lo que hacen es subir a las personas, a los adultos mayores, en un autobús. De ahí los llevan, dentro de la zona militar, los llevan al punto de vacunación. Y después los regresan a la misma entrada, a la misma entrada de la 25 zona militar. Vean, aquí, bueno, se ha hecho una especie de doble fila para las personas justo donde pasa el transporte público. ¡Vamos! Buenas tardes, señora. ¿Usted desde qué hora llegó aquí a formarse la fila? Este, nosotros supuestamente llegamos a las 3 porque nos toca de 3 a 6. Y ahora resulta que no, que la fila y la fila van de todo, de las 8 de la noche, de las 9 de la noche. O sea, ¿qué le dije? Y nos están respetando la fila de las 3 de la tarde como la primera vez. Las mismas personas llegaron a formarse, aunque no les tocaba su turno. Es un relajo, ¿no? Nos mandan, dicen que está el toque económico. ¿Caminando? Mi señora no puede caminar. ¿Dónde está la fila, señora? Pues vamos buscándola. Que no hay fila de las 3, que todos estén revueltos. Está todo revuelto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Oquiera vamos a salir? ¿Se van a esperar? ¿Sí van a buscar el final de la fila? ¿Qué hacemos? Las dos van a recibir la vacuna. No, nada más mi suegra. Ok. Tiene que ponerse la vacuna a las 2. ¿A qué hora vamos a salir? ¿Quién sabe? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? María. Muchas gracias. Y bueno, pues así, perdón, así avanza la fila para recibir la vacuna contra la COVID-19. La fila termina hasta el parque ecológico. Esto tan solo es una parte. Vean cómo los adultos mayores están justo en el paso del transporte público, de los coches particulares, justo en la calle 32 Sur. Vean nada más la aglomeración. Vean cómo algunas personas solas intentan organizarse. Sin embargo, bueno, pues se ha hecho aquí una aglomeración impresionante. Las personas están justo en el paso del transporte público, justo donde pasan, bueno, pues camiones, coches particulares. Esto es la fila de, bueno, pues las personas que esperan recibir la vacuna. en la 25 zona militar la segunda dosis de la vacuna de Sinovac así transcurre la fila entre aglomeraciones las personas, bueno, pues están poniendo en riesgo su vida debido a que la fila está justo donde pasa el transporte público el transporte privado en la calle 33 Sur y avanza hasta el parque ecológico vean, justamente aquí se ocasiona pues el problema debido a que los adultos mayores están prácticamente en la calle y es que bueno, las personas indican que los adultos mayores no han llegado en el horario establecido la Secretaría de Salud informó que esta jornada de vacunación se dividiría en horario se dividiría pues para que las personas llegaran en un horario establecido justamente, mira aquí intenta salir el automóvil y es que aunque la Secretaría de Salud dividió la jornada de vacunación para que fuera en horarios establecidos para que llegaran a diferentes horarios bueno, pues justamente no lo hicieron las personas han llegado en horarios desde muy temprano al ver las largas filas en esta jornada de vacunación las personas pues justamente han puesto en riesgo su vida intentando formarse intentando obtener un lugar la cola llega hasta hasta el parque ecológico es más de un kilómetro bajo los rayos del sol hace unos minutos parecía que comenzaría a lloviznar porque pues bueno justamente este proceso no está siendo efectivo las personas están esperando por horas muchas personas llegaron desde las 10 de la mañana desde la 1 de la tarde y van retrasados por dos horas y media no justamente estamos sobre la calle 5 de febrero cerca de la 25 zona militar y bueno pues vean la cantidad de coches que pasan en estos momentos el tráfico está pesado algunas calles están cerradas solo una calle está habilitada para para la llegada de del transporte público y de los autos particulares que buscan dejar a sus familiares lo más cerca posible del parque ecológico o de la 25 zona militar y es que bueno muchas personas esperaban que este proceso de vacunación fuera diferente en este en este centro el ejército tomó el control completamente del proceso de vacunación sin embargo no ha sido suficiente la fila pues prácticamente no avanza está estática algunas personas intentan resguardarse en la sombra vamos a preguntarle aquí a estos señores muy buenas tardes mariana salinas de periódico central a qué hora llegaron para formarse para recibir la vacuna ya tenemos dos horas aquí una y media una y media a esa hora les tocaba el turno a las tres no es que dice que es de tres a seis a la hora de que le toquen no hay horario ya ok es apellido ok bueno pues muchas gracias bueno pues ya lo escucharon estas personas llegaron a la una de la tarde son las tres treinta y seis y pues la fila han avanzado este la fila sigue estática en esta calle que es la gonzalo bautista pasan algunos coches que logran transitar por esta calle pero pues son los pocos no prácticamente las calles aledañas a la 25 zona militar pues están cerradas para evitar que pues pase algún otro accidente y es que en la mañana una ruta una unidad del transporte público atropelló a una persona debido a pues la mala organización no desde temprano se empezaron a aglomerar los adultos mayores como ambos no pues no se respeta lo suficiente la sana distancia muy buenas tardes marina salinas de periódico central desde que hora están formados aquí para recibir la vacuna hace como hora y media más o menos hora y media en donde recibió la primera dosis de la vacuna en ciudad universitaria y qué le parece el primer proceso que dieran a este proceso pues como que estuvo mejor allá estuvo mejor allá qué día le tocó allá el último de marzo el miércoles y cuántos se tardaron más o menos en pasar allá una hora no como una hora más o menos allá y ahorita ya llevan más de dos horas hora y media bueno muchas gracias hasta luego ya escucharon amigos de periódico central bueno pues las personas consideran que pues sí es bastante lento este este proceso para la segunda dosis para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac vamos a acercarnos nuevamente a la entrada de la 25 zona militar vamos a ver muy buenas tardes mariana salinas de periódico central acaban de salir de la vacuna cuánto tiempo esperaron de nueve a tres de nueve a tres de la mañana ustedes recibieron bueno usted también recibió la vacuna en ciudad universitaria qué le pareció ese proceso en comparación con este mejor cuánto tiempo esperaron más o menos esa vez una hora y media y aquí más de tres horas la organización está afuera adentro excelente pero afuera hay mucha confusión cuando nosotros llegamos había dos filas y no sabían ni quién entraba no sabían se metían como querían bueno pues muchas gracias que tenga buena tarde hasta luego y bueno pues ya lo ven amigos de periódico central esta señora llegó desde las nueve de la mañana son las tres y media tres cuarenta de la tarde y apenas logró salir y apenas logró salir de la veinticinco zona militar donde recibió la segunda dosis de la vacuna Sinovac esperó cerca de cuatro horas y media y media para pasar recordemos que bueno también está el tiempo en que los adultos mayores tienen que esperar tienen que ser vigilados por personal médico justamente para que vean que no tengan ninguna reacción alérgica ninguna reacción ante la dosis de la vacuna esta pues es la segunda la segunda dosis y bueno consideran que es una pésima organización la que está afuera de a las afueras de la veinticinco zona militar lo que nos contaba la señora Lorena bueno pues justamente es que dentro una vez que logras entrar a la veinticinco zona militar aseguran que la organización es efectiva es rápida la atención es buena sin embargo pues ya nada más las filas esto sucede a las afueras de la veinticinco zona militar y es que la fila pues llega ya más allá del del parque ecológico los adultos mayores pues justamente deberán de caminar cerca de un kilómetro porque esta fila avanza ya cerca del parque ecológico en estos momentos nos encontramos en la calle Gonzalo Bautista a la altura pues de la entrada de la veinticinco zona militar y esta fila da vuelta hasta el parque ecológico es un tramo bastante largo cerca de un kilómetro lo que los adultos mayores tienen que caminar desde el parque ecológico hasta la entrada de de la veinticinco zona militar y no solo caminarla esperarla bajo los rayos del sol podemos ver que hay algunos algunos autobuses que si pasan cerca de esta zona vean la cantidad de personas pues aglomeradas justamente para recibir la vacuna estamos en la veinticinco zona militar en donde pues justamente se está llevando a cabo la jornada de vacunación contra la COVID-19 en la segunda dosis y contigo Bueno, pues así transcurre esta jornada de vacunación, amigos de Periódico Central. Muchas de las personas, bueno, pues han llegado desde temprano apenas y otras más siguen esperando en la sombra, ¿verdad? Muy buenas tardes. Bueno, llegamos temprano, eso sí. ¿A qué hora llegaron más o menos? A las 11. Mira, apenas van a pasar. Apenas van a pasar. Sí, es que se está haciendo un relajo, no hay control, ahí ya se están peleando. Pero ¿sabe qué? Hay personas que no les toca hoy y vinieron. Eso se descontró así. No, no está bien. O sea, hay personas que no son de apellido entre A y E y vinieron. Pero se quieren meter. Y aparte no quieren hacer fila. No quieren respetar los días que se lo hicieron. Sí, claro. Eso es lo que descontrola todo. Sí. ¿Y qué tal les pareció en comparación este proceso con el de CEU? Ah, yo seguro está mejor. Pues yo digo que está mejor. Ah, no, estuvo mejor. Bueno, yo me tocó el segundo día. A mí me tocó el segundo día. Pero estuvo muy bien. ¿Y a usted sí le tocó el primer día? No, a nosotros nos tocó aquí. Pero las familias que fueron allá, no. Aquí es muy bonito, todo ordenado. Pero allá en el CEU fue un relajo. Y a nosotros nos tocó el segundo día que fue muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Señora Gloria. ¿Cuál es su nombre? Señora Guillermana. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? La señora Gloria. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Salud. De este lado, pues justamente entran a la 25 zona militar, los suben a un autobús, los llevan a la zona de vacunación y cuando terminan su periodo, cuando ya recibieron la vacuna y cuando ya tienen la val del médico para bajar, para salir sin ningún síntoma después de la vacuna contra la COVID-19, pues justamente son llevados, traídos de regreso al mismo punto en un autobús. Sin embargo, pues dentro del autobús no existe sana distancia. Pues también pasan un buen tiempo en el sol. Aquí podemos ver que elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana están apoyando militares. Gracias.